En el marco del festival de verano, la localidad de Puente Aranda celebró con arte, cultura y carnaval la decimocuarta versión del festival del viento. Con la temporada de vientos. Las cometas se toman el cielo de Bogotá para dar un espectáculo de mil colores. Una tradición que se ha desarrollado en el parque Carabelas de la localidad de Puente Aranda hace 14 años, es liderada principalmente por actores comunitarios y por vecinos de aquí del barrio. En esta versión del festival del viento, los participantes no solo comparten en familia, sino que tienen la oportunidad de observar a los concursantes profesionales. Pues este es mi hobby, como ustedes lo pueden ver, aquí tengo una cometa, la estoy volando, aproximadamente tengo 4 mil metros, toda la vida he estado con mi deporte, con la integración con la familia, estoy con mis nietos por acá compartiendo, y pues como todo deportista, pues compra su mejor cometa, su mejor hobby. Y de construir su propia cometa. Solo no es elevar una cometa, una cometa es un deporte. Nosotros llevamos 28 años, lo completamos este año participando a nivel internacional en Villa de Leiva. Pues la gente tiene que conocer mucho de las cometas, porque hay vales de cometas, cometas acrobáticas, hay cometas de alto rendimiento, hay muchas novedades de cometas. Vamos a tratar, a tratar de batir el Guinness Record nacional en el cometa de Huelo Alejandro. Comprende un equipo acrobático desde mi hija, una campeona infantil del 2015, mi esposa categoría parejas acrobático, campeones nacionales y actuales familias en equipo acrobático. Tenemos una cometa diseñada por un constructor colombiano que se llama Wilfer Neira, y está diseñada bajo reglamentos de precolombinos, nuestro color nacional y tiene figuras precolombinas. Nuestra modalidad se llama valedad acrobático, es una modalidad básicamente nueva, las competencias internacionales están basadas en Francia, es una cometa que tiene que llevar un ritmo hacia una música. Viento, arte, música y un cielo lleno de color. Informó Jennifer Mendes, su reportera digital, en el Festival de Verano, desde la localidad de Puente Arango.